Bueno, nosotros teníamos ya establecido previamente la actividad de hoy en vistas de la intención del gobierno de la cancelación de parte de la deuda con el sector de la salud a través de bonos, que esto ya evidentemente es un hecho porque lo están anunciando incluso el mismo gobernador Mariano Arcioni. En ese sentido nosotros ya teníamos resuelto qué actividad realizar el día de hoy y además desconocíamos que la actividad de ATE se llevara a cabo en este mismo horario porque no teníamos realmente conocimiento de esta misma actividad, que nos podría haber congregado a todos los sectores porque en definitiva estamos todos... ¿No fueron convocados ustedes? No, bueno, esa es la realidad. Nosotros somos, yo soy afiliada de ATE, muchos de los que estamos acá y que integramos la asamblea somos afiliados de ATE, entonces el descontento es aún mayor porque evidentemente hay una cabeza dirigencial que no está oyendo a las voces de las asambleas. Con claridad, Guillermo Quiroga, ya lo hemos manifestado en más de una oportunidad, llevando adelante estas negociaciones, esta pseudo conciliación obligatoria a la cual han llamado que en definitiva lo que están haciendo es un acuerdo en desmedro de los trabajadores, de nuestro convenio colectivo de trabajo, de convenios establecidos previamente, como lo ha sido la paritaria del 2018, la deuda histórica con el sector de la salud, que son las categorías trienales y una bola de nieve que se va sumando en cuanto a lo que es la deuda con el sector de la salud, en tanto y en cuanto el tiempo sigue pasando y como única solución la emisión de un bono que en principio y queremos alarmar al resto de los estatales porque puede ser la puerta de entrada a través de esta negociación a la cual nosotros no le damos ningún tipo de validez, pero podría ser aplicada a los otros sectores también. En ese sentido estamos, por supuesto, muy preocupados, entendemos que si siempre se ha hablado de dialoguismo, de apertura y de esta cuestión de escuchar a las bases, no lo estamos nosotros percibiendo ni recibiendo, de hecho no se han acercado a las asambleas, desde el año pasado no ha venido ningún integrante de la conducción de nuestro sindicato a participar de las asambleas y a escuchar las voces de quienes integramos lo que es el sistema de salud en el hospital de Esquel.